Hola, es la primera vez que utilizo el tepanyaki de Nef, veremos qué tal se me da. Voy a hacer una tortilla de sobrasada, que no tiene ningún misterio, pero si no la habéis probado nunca os la recomiendo. Evidentemente si no tenéis tepanyaki lo podéis hacer con una plancha convencional o incluso con una sartén. Lo primero que hacemos es trocear una rodaja de sobrasada. Hay que quitarle la piel, pero la verdad es que no hace falta cortarla porque con el calor se desmenuza muy fácil. Mientras batimos el huevo, no hace falta añadir sal porque la sobrasada ya es suficientemente fuerte. Ponemos un chorrito de aceite en la plancha, que como veis siempre hace bajada. Eso va muy bien, especialmente cuando haces carne, porque si suelta líquidos se quedan en los laterales y la carne no se hierve. La plancha está a unos 180 grados, así que el aceite se calienta enseguida. Ponemos el huevo batido y sobre el mismo añadimos la sobrasada desmenuzada. Doblamos. Y como lo voy a servir en modo tapa, lo troceamos y la podéis poner sobre unas tostas de pan o comerosla con unas patatas fritas. Para una primera experiencia no está mal. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.